En cinco días, que marque el calendario, vamos a estar en una fecha importante, porque es una fecha fundacional. Hace minutos ustedes habrán escuchado que conversaba con otro colega a propósito de esta determinación que ha pedido especial, tomó el Consejo Deliberante de fijar para San Nicolás el día de la radiodifusión nicoleña con fecha 10 de octubre, que coincide con el día de la fundación de la primera radio, que fue la AMLT24. Y en esa época, donde éramos muy jovencitos, yo le diría que éramos muy pibes, comenzamos, va a ser 50 años, esta labor radiofónica de la cual estamos orgullosos. Digo, hablo así en plural porque lo tengo del otro lado de la línea, escuchando atentamente para decir lo suyo, a Natalio Ullich. ¿Cómo te va, Natalio? Buen día. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buen día, ¿cómo estás? Un saludo para todos los oyentes. Bueno, acá, esperando esa fecha que para nosotros, sin lugar a dudas, es histórica, ya que fue puntapié inicial, no solo para el comienzo de una nueva radio, un nuevo medio, el primer medio de baja potencia del país, que fue Radio San Nicolás, y es cierto, éramos muy jóvenes. Sí. Yo particularmente tenía 18 años. Sí, sí, éramos realmente muy jóvenes y además con ese ímpetu por aprender, ya que, bueno, en mi caso, vos tenías algo de experiencia, creo, en algún circuito cerrado en Villa, ¿no? Sí, digamos, dentro de lo que se puede denominar una pequeña experiencia, fundamentalmente el sistema de altavoces que funcionaban en esas épocas a través de los coches rodantes y un pequeño circuito cerrado que había en Villa Constitución. Por eso fue que cuando surge esta idea de Radio San Nicolás, casualmente su director, el señor Aldo Ramini, nativo de Villa Constitución, a través de otra persona, me contacta y, bueno, se da la posibilidad de acercarme a lo que después fue la radio. Nos tomaron una prueba, entre ellos estaba Aldo Ramini, estaba el señor Julio Martí, y, bueno, al tener una cierta experiencia, entramos, o sea, yo particularmente, tuve la posibilidad de anotarme ya en ese momento, a los pocos días comenzó la radio. Claro, acordate que hubo un gran asado la noche previa de la puesta en el aire, iba a salir al aire a las 6 de la mañana, salió al aire a las 6 de la mañana del día 10. Ahora, yo por razones laborales, por otro trabajo que tenía simultáneamente, tomaba mi turno al atardecer, es decir, después de las 5 de la tarde, creo que, no recuerdo bien, el turno de la tarde, 5 y media, 6, que iba hasta la 1 de la madrugada. ¿Vos qué turno comenzaste haciendo, Natalio? Bueno, vos lo mencionabas justamente de ese 10 de octubre del año 69, que para nosotros, fundamentalmente, las dos personas que estamos hablando, fuimos los iniciadores de la radio. Yo comencé a las 6 de la mañana, justamente cuando la radio comenzó, junto a una colega presentosa, que después dejó la profesión, se dedicó a la docencia, Lina Pérez. Sí. Éramos las dos primeras voces que iniciamos ese día, 10 de octubre, la emisión del ET24, después continuó, venían los distintos programas, Irma Andersen, Luis Dabove, Mirta Andrín, ¿te acordás? Ana María Buca. Correcto, claro que sí, sí. Sí, por ahí, ayúdame, porque por ahí de algunas personas puedo... Sí, no, es que me pasa exactamente lo mismo, por eso fui tomando nota, y haciendo un poquito de memoria, el informativo inicialmente estaba ya compuesto desde las prácticas previas a la salida al aire por Silvio Bonofiglio. Mario Centeno. Mario Centeno, Mario de Francesco, pero vos sabés que de Francesco, no sé si fue unos meses después, pero es también del primer grupo. Mario Centeno del primer grupo, inclusive, porque él trabajaba en tribunales, en ese tiempo no se usaban las computadoras, todo se hacía con máquina de escribir, y había un detalle, a ver si te acordás, creo que fue Garro, que era el gran inventor de la radio, que había hecho un montón de cosas en la radio, había hecho una pedalera donde se grababan los noticieros de otras radios, pero en ese tiempo no existía, no había más que diarios... Ni teletipos teníamos. ...y escuchar las otras radios. Claro. Entonces, utilizaba esa pedalera y grababa los informativos de otras emisoras que nosotros después volvíamos a retransmitir, y me acuerdo de la velocidad de Mario, que siempre me quedó grabado, en dactilografía era un... No, no, en dactilografía yo no he visto escribir tan rápido en mi vida como lo hacía Mario, y prácticamente sin errores, y sí, sí, fue... Además fue un gran compañero durante el tiempo que se quedó, porque después siguió su actividad en tribunales. Claro, exactamente. Y bueno, entonces recuerdo ese hecho, cómo escribía rápidamente los informativos en un papel, y después obviamente lo trasladaba al micrófono, como lo hacía Silvio Pedro Bonofilo también. Exacto. Exacto, y después... ...y la radio... Había otro flaco, a ver, no me acuerdo, a ver si vos tenés... De Villa Constitución, de Villa Constitución... Sí, de Ítalo del Rey, Ítalo del Rey... Ítalo del Rey, Ítalo del Rey, vos sabés que me costaba recordar el Ítalo del Rey, un gran chico, un gran muchacho. Y después también tuvimos otro compañero que en ese momento era en guardia cárcel, en la unidad penal. Claro, sí señor, exactamente, sí, sí, sí. Y después, lo que más cuesta recordar eran los fines de semana, porque allí había el personal suplente, que también era parte de la emisora, pero que trabajaba nada más que los fines de semana, cubriendo los turnos del descanso de los restantes, ¿te acordás? También sí, efectivamente fue así. Sí, 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 por supuesto. Es decir que movía a mucha gente en la radio en lo que hace a personal, ¿no? Y los comienzos de la radio tuvimos una gran cantidad de personal propio y que hacía distinta programación dentro de la emisora. ¿Te acordás, por ejemplo, a ver El Negro Verdún? Sí. Que hacía estuografía musical, fue uno de los primeros programas. Claro. Nuestro recordado, bueno, lamentablemente desaparecido, Rubén Escoblí, que junto con otro recordada persona, hacían un programa que se llamaba Música en 33x24. Música en 33x24 lo hacía un amigo que usaba un seudónimo, él usaba el seudónimo de Enrique Suárez, y no se llamaba Suárez. Ah, sí, tenés razón, sí, Rizzoni. Exactamente, Rizzoni. Creo que era Carlos Rizzoni. Claro. Y él se presentó, en ese momento, bueno, era el boom de la música internacional, y algunos avanzados en eso no se querían detener en algo nacional para nada. Y él tenía un programa de mucho éxito. Era la oportunidad en la tarde, porque había, que estuviese también alguien que hablaba muy bien de cine, que conocía una barbaridad, es un conocido abogado de nuestro medio, a ver si lo recordás. Sí, sí, por supuesto, sí, cómo no, sí, sí, efectivamente, estaba en tu programa, vos... En ese horario, claro, además, un programa infantil. Sí, Bacaro, estaba Bacaro. Bacaro, cada vez que nos encontramos con Bacaro hablábamos de este tema, porque sus hijos eran chicos y él los traía, hacía como una suerte de radioteatro, y siempre le daba, en este caso, al que era locutor de turno, que me tocaba a mí, algunos párrafos del libreto que escribía para ayudarle, por ejemplo, a leer un cuento y demás. Bueno, esos eran los primeros tiempos de la radio, ¿cuántos, cuántos? Aníbal Bruno, que... Centenares de personas pasaban por la radio. Claro, Aníbal Bruno también, recordarás. Aníbal Bruno, exactamente. Tengo por allí una foto en la cual estamos todos juntos los domingos, un domingo a la mañana. Estaba Aníbal Bruno, estás vos... Semana de la Ilustra, o era tu programa. Exacto, exacto, el mismo título que tiene este de ahora. Estaba vos, estaba Aníbal, quien te habla, y me parece que un... Tendría que ver la foto para recordarlo. Alguien que le gustaba hacer radio, así como columnista, hoy le llamarían panelista, y que era Oriundo de Rosario y que tenía una importante casa de venta de automóviles usados. Pero no me pregúntes el aspecido, porque hace tantos años que no me acuerdo, realmente. Ah, ¿te dice? No, me acuerdo bien. La verdad que no... Era compañero nuestro los domingos, Natalia, los domingos. Ahora, yo quería preguntarte, yendo ya a otro de los aspectos, si vos, en el momento que comenzaste en la radio, con las dificultades propias que a todos se nos puede haber planteado, pero, en tu caso, era el único trabajo en ese momento que tenías, ¿verdad? Correcto, exactamente. Sí, yo fue, antes de que me casé, y justamente, mirá cómo son las cosas, en la radio yo conocía a mi actual esposa, o sea, mi señora, mi mujer, que era así la monja, porque ella trabajaba, era muy jovencita, obviamente, y, bueno, trabajaba en la administración de la radio, y ahí fue donde yo la conocí, mirá cómo son las cosas que nos acercan también. Es que, como decíamos, trabajaba mucha gente, le daban posibilidades de trabajo a mucha gente, y en un empleo respetable, lindo, que tanta gente deseaba, que habían pasado personas haciendo pruebas y demás, y no han seguido, después han interrumpido. Es decir, que el caso de haberse dedicado exclusivamente a la radio, ha sido, aunque hayas compartido alguna otra actividad paralela, eso y la producción publicitaria, tu fuente de vida. La pregunta era, ¿vos estabas convencido que ese era el camino por el que tenías que andar para subsistir y crecer en la vida? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo, por distintos motivos, bueno, yo creo que hoy hubiera sido peor la situación. Todos sabemos que hoy los sueldos no alcanzan. Imaginate que hubiera sido más complicado todavía la situación. En ese tiempo, más o menos, y con una gran lucha y una chuda de otro trabajo, vos podías, digamos, armar un hogar, hacer tu casa, cosa que hoy yo veo por los chicos actuales, ni siquiera llegan a iniciar, porque no hay posibilidades. Sí, sí, eso se ha terminado eso realmente. Así que vos ya tenías puesta la prueba en rumbo a lo que querías. Y bueno, yo creo que empecé en el tema de la radio por una cuestión de enamoramiento. Me enamoré de la profesión y, bueno, y surgió esto de la radio, que al mismo tiempo me acercó aquí, yo era de Villa Constitución, me acercó a San Nicolás, y pude, bueno, después desarrollarme con mi vida, digamos, me casé, tuve hijos, tuve nietos, bueno, fue un aspecto importantísimo, sin lugar a dudas, la profesión de la radio, de la locución, más sumado a la radio en sí, yo rescato eso fundamentalmente. Sí. Y vos sabés que, Miguel, recuerdo que hay muchas cosas que a veces, por ejemplo, pasaron tantos años que obviamente, pasaron 50 años. 50 años, claro. La primera transmisión deportiva que hizo Radio San Nicolás fue de automovilismo. Ajá. Y fue en el circuito de Comirsa. El día 11 de octubre fue, el día después de la inauguración. 11 y 12 de octubre. 11 y 12, claro. Me acuerdo que estaba Arnoldo Torres y Aldo Ramini, estaba Roberto Reina de Rosario, ¿te acuerdas? Roberto Reina, sí, gran periodista. Y bueno, después también había un cuerpo de doctores conocidos para ese entonces. Y bueno, la primera transmisión que hizo la radio fue, digamos, como LT24, fue esa. Y después se sumaron a esa transmisión muchísimas, pero realmente, sumamente importantes, porque se transmitió desde el exterior, desde países limítrofes, inclusive en automovilismo, se transmitió la Fórmula 1 internacional hasta en Brasil. Sí, sí. O sea, que fueron épocas maravillosas. Sí, sí, sí. Debemos rescatar ese aspecto, ¿no? Me tocó en suerte ir como locutor junto con Dabove cuando llegó la Fórmula 1 internacional en los años 70 y algo. Dos fechas hubo, una de Sport Prototipo y otra de los actuales Fórmula 1, ¿no? que fue una experiencia maravillosa en el autódromo aún no reformado de la Ciudad de Buenos Aires. Y vos fijate que... Épocas. Épocas de oro porque, perdón, Miguel, porque en esa ocasión uno tenía hasta acceso a conocer a los pilotos, de estar con ellos, cosa que después la Fórmula 1 y todo el circo armado en torno a eso hizo imposible que el periodismo se acercara a los pilotos. Es lo que yo hoy observo, ¿no? Hay un recuerdo que... A mí me nerviosa de haber formado parte de ese grupo entusiasta cuando se celebró el primer... Para nosotros, ¿no es cierto? El primer día del locutor fue el 3 de julio de 1970. Era la primera vez porque anteriormente no existíamos, ¿no? No existíamos en radio, digo. Y vos recordarás que la idea fue recaudar elementos, alimentos no perecederos, ropa y demás para ser distribuidos entre cuatro o cinco instituciones de la ciudad entre las cuales estaba el hogar, el amanecer. ¿Te acordás de eso? Exacto. Sí, 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 por supuesto. E inclusive cuando se festejábamos el día del locutor recuerdo que se hacían jornadas bailables y creo que una vez inclusive fuimos hasta la localidad de J.B. Molina para celebrar el día del locutor y organizar esas tertulias bailables de esa época famosa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te acordás de eso? Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. Y esa era una forma de contactarse con la gente porque, claro, digámoslo en honor a la verdad, como medio de difusión oral era el único hasta Pergamino que fue el que lo siguió en tener una radio al aire y si no Rosario. Entonces la gente que estaba acostumbrada a los que venían antes del 69 como escucha fueron acostumbrándose a las nuevas voces y al quehacer de la ciudad que mal o bien representábamos nosotros, ¿no? Y qué época, Ron, realmente yo digo que cuando uno caminaba por la calle este bueno, yo siempre desde bastante joven pateando la calle en busca publicitaria, ¿no? Sí. Me acuerdo que iba por cualquier calle y escuchaba la radio prácticamente en esterefonía porque pasaba por las ventanas de las casas y se estaba escuchando únicamente era un orgullo para San Nicolás escuchar la radio era lo máximo que había cuando cuando ocurrió también lo de la guerra de Malvinas ¿te acordás que el operativo que hicimos entre todos para recaudar fondos? Sí. Era en plena guerra de Malvinas Sí, te escucho No, no que digo que me acuerdo perfectamente estábamos en Moreno 17 primer piso frente a lo que era la Ford ahí se había armado todo un un sistema para este recorrer con automóviles y transmitir desde distintos lugares como la gente iba donando para Malvinas Sí y yo recuerdo en lugares muy pero muy humildes de la ciudad muy pobres que la gente se sacaba hasta todo lo que tenía los anillos de casamiento para donarlos para esa gesta ¿no? Sí, sí, sí Uno recuerda esto bueno pasaron muchas cosas en torno de ese hecho histórico que deben juzgarlo con ecuanimidad los historiadores pero nos tocó un pedacito de ese de ese entusiasmo patriótico por por colaborar ante las noticias que no eran para nada buenos que llegaban sobre ese hecho y así fue pasando fue pasando la vida radiofónica en lo que nos tocó a nosotros ahora que vamos a cumplir 50 años en la actividad nos tocó ser protagonistas no es poco Natalio no, realmente realmente no es poco es una cosa histórica que debemos valorar ese aspecto digamos que nos nos hizo crecer en la vida ¿no? sin duda sin duda sin duda Natalio bueno todos los momentos en la vida son distintos uno movimiento hacia un lateral hacia el otro hacia arriba hacia abajo entonces a las satisfacciones a los lindos recuerdos de pronto se suman también situaciones que uno quisiera no haber protagonizado nunca por ejemplo no haber visto que se iban de este mundo gente que uno apreciaba mucho con la cual había trabajado pero después el final de la de la carrera que se distorsionó y ahí te dejo la palabra porque sé lo dañino que fue para vos y para todos pero fundamentalmente que era quien llevaba la bandera de la continuidad a pesar de que se había afectado a mucha gente llevaba la bandera de la continuidad desde aquel 10 de octubre de 1969 te escucho si 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 yo particularmente en ese sentido pienso que el cambio que quiso hacer la nueva camada que de alguna manera la empresa quiso realizar a través de una estrategia de cambio total de radio no tenía no tenía por qué haberla hecho de la manera en que la hizo nos dejó afuera un montón de gente que lo único que hicimos fue darle la vida a la radio trabajar trabajar y trabajar y de un día para otro nos encontramos afuera este nunca pudimos saber el por qué de esa situación este yo a esta altura del partido te digo no tengo resentimiento no tengo nada 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 especial a veces lamento que muchas personas yo más o menos en la vida me pude este ordenar trabajando en distintos medios haciendo lo que venía haciendo siempre aún lo sigo haciendo hoy que soy jubilado pero nosotros cuando nos faltaban tiempo para jubilarse nos dejaron afuera y no teníamos qué culpa teníamos de lo que querían hacer eso es algo que me quedó ahí grabado es obvio reconocer que a todos nos impactó las circunstancias de uno y de otro eran distintos porque yo ya pisaba ya estaba percibiendo mi jubilación pero igual el dolor fue muy muy grande y esto no es reproche para nadie el mejor reproche es no nombrar a quienes en algún momento quisieron utilizar el el rótulo de amigos para después clavar un puñal en la espalda ¿no? No sin lugar a dudas que fue así y no había ninguna necesidad de llegar a esas circunstancias cuando nuestra salida era normal como cualquier persona que trabaja no había y en eso quedó involucrado mucha gente de la radio lo que pasa que en este caso estamos hablando dos de las personas que de alguna manera estuvimos en ese momento pero hubo otras personas algunos inclusive tuvieron que aceptar condiciones totalmente digamos este no correctas en cuanto hace a dinero y etcétera etcétera y y no les quedó otro camino en el caso nuestro bueno en el caso mío particular yo hace más de seis años que estoy con una situación llamémosle procesal ¿cómo le llaman? perdón la palabra con un litigio están litigando contra un litigio exactamente que hasta el día de hoy no tuvo ninguna respuesta espero y creo en la justicia sí fue ese 2013 ¿no? 2013 fue muy negativo fue de pronto mirarse en un espejo y no reconocerse por todas las cosas que sucedieron de todas maneras estimado Bullich nunca se felicita antes de la fecha del cumpleaños por eso yo prometo llamarte el propio 10 10 de octubre para recordarte que si Dios así lo quiere vamos a estar cumpliendo 50 años en en la profesión hace poco me conecté porque somos muy amigos con Hugo de Cruz un veterano locutor de Rosario que sigue en actividad plena y acaba de cumplir 60 años de profesión que no es poco ¿eh? que no es poco no sé es una maravilla sí, sí mira que bien mira que bien este bueno Miguel realmente ha sido una charla magnífica que hemos tenido y yo quiero rescatar a mis compañeros este a todos los compañeros con los cuales he tenido en todo momento una muy buena relación este no hemos tenido grandes inconvenientes durante todo el proceso de esos 50 años muchos pasaron muchos que estuvimos los 50 años hasta hasta el día de hoy este podemos abrazarnos y yo creo que en estos días hay una idea de de reunirnos con un grupo de compañeros este que trabajamos en la radio y a mí me parecería también magnífico que lo hiciéramos sí sería sería maravilloso bueno estimado Natalia un fuerte abrazo y este nos volvemos a ver el el próximo 10 de octubre si Dios quiere cómo no Miguel este un abrazo a vos y un abrazo a todos este y bueno este sigamos adelante gracias 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 por atenderme Natalia Bulich quédate un instante por privada por favor